Tu jefe, el proyecto de este hotel es un pez gordo, pescamelo y... Hola, socio, tu familia. ¿Nos vemos esta noche en la piscina? ¿Tengo que ir a eso? Sí. Solo bromeaba, no faltaría. Necesito que presentes una gran propuesta de diseño. Nos vamos fuera el fin de semana. Cuando vuelva pondré manos a la obra. Se lo pediré a Swartz. No, no, no. Hace un año que los niños quieren ir de acampada contigo. ¿Podemos ver cuentos de dragones, papá? Sí, ¿por qué no? ¿Te parece alguna vez que la vida... Vale, vale, vale. ...está fuera de control? Busco un mando a distancia universal para que mi vida sea menos complicada. Ven atrás conmigo. Estoy a punto de arreglar tu mundo. Este año... Nadie más tiene uno. Solo apunta... ¡Clic! A un hombre se le brindará la oportunidad de recuperar el control absoluto. Todos están durmiendo, tranquilo. ¿Quieres bajar el maldito volumen? ¡Bien! ¿Querías un mando a distancia universal que controle a distancia tu universo? Ralenticemos un poco para ver mejor. Adam Sadler. Voy a tardar meses en redactar esos documentos. Pues más vale que empieces, ¿sí? ¡Caray, qué dolor de cabeza! ¿Me ha pasado un tren por encima? Yo no he visto nada. ¿Lanzamos unas bolas? Sí, pero tu hijo es un paquete. ¡No hay que despistarse, chaval! ¡Clic! ¿Tenemos una canción? La que sonaba en nuestro primer beso. Demonios, ¿cuál era? Así me gusta. La canción que sonaba era Linger y aquel jersey rosa que llevabas. ¿Te acuerdas de lo que llevaba? Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Sí.